¿Cómo se hace este? ¿Qué quieres? Hola, chicos. ¿Cómo se fue adentro? ¿Cómo se fue lo que sucedió? Pues bien, ¿verdad? Aquí está Raimundo y Noemí, mis abogados. ¿Cómo están? No salieron los abogados que no tienen la cara. Mira, la audiencia continúa. Ahorita no hay mucho que declarar. El procedimiento está continuando. No se presentó Maxime. Van a acreditar la imposibilidad. Vamos a esperar qué pasó. No sabemos. Y vamos a continuar con el procedimiento el 25 de septiembre. y podíamos ampliar y platicar. Pero al no presentarse a Maxime, ¿cómo hizo para que no incurriera en una situación? ¿Presentó algún comprobante? No, no, lo van a acreditar. Lo van a acreditar en un término para ver su posibilidad de acreditarlo. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Entonces, vamos a acreditarlo. Ya para la siguiente audiencia, que es el 25 de septiembre, ya sabremos exactamente y se abre el panorama. ¿Cuántas audiencias tienen que solicitar faltar? Los abogados están presentes. ¿Y hubo alguna encargada? ¿En estas dos horas, qué fue lo que sucedió? Les digo, ahorita no podemos platicar del procedimiento. Todavía es que continúa para la siguiente audiencia. ¿Puede declararse de testigo? No, no hubo declaraciones de testigos. Entonces, ya repito, para el 25 de septiembre podríamos ampliar y platicar realmente de las circunstancias. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias, abogados. De que no se haya presentado Maxime, ¿cuál es tu sentida, amiga? Porque se daba casi por hecho de que estaría presentada. Pues bueno, lo único lamento es que no se termine el proceso y que se alargue por la circunstancia que sea. Creo que a todos nos gustaría cerrar ciclos, terminar algo. Pero bueno, pues ya sabemos que así son las situaciones de la ley y que puede haber retrasos, puede haber muchas situaciones que están lejos de mi control. Pero bueno, pues mira, seguiremos poco a poco en el camino viendo hasta el final qué es lo que vaya a suceder. ¿Pero cómo te sientes de que no se haya presentado el día de hoy y que su barra de abogados la nieguen y que huyan de la prensa? Ah, ¿sí los vieron? Ellos estuvieron... No, que no eran ni de Mario Fórmula ni Maxime. Se reían y decían que no sabían de qué estaban hablando, que se nos iba a ir la nota. Ay, Dios. Que se niegan a ti, ¿no? Sí, pues ya ven. Pero pues me siento bien, entiendo que así es. Entiendo que tal vez se van alargando las cosas para conveniencia de alguien o por alguna circunstancia, me siento tranquila. Yo estuve ahí escuchando cómo son todos los procesos. En fin, pero no puedo agregar nada porque no se terminó. Entonces vamos a retomar en la fecha que ya indicaron los abogados para ver qué sigue en el proceso. Pero estoy tranquila. Te digo, como yo no he mentido, yo solo estoy pidiendo algo justo, la remuneración de un trabajo de tantos años. Pues creo que no hay más, más que la otra parte pues acuda y ya podamos terminar el proceso para que yo les pueda dar una información nueva y más adecuada a lo que esté sucediendo. ¿Y con Fórmula cómo estás, Anita? ¿Cómo está el caso con Fórmula? No, yo con Fórmula no tengo ningún problema porque es una relación laboral diferente. Ya ven que trabajo con ellos en la parte sindical y mando mis notas, mis cápsulas y lo que me piden. Entonces eso es completamente, son como dos relaciones laborales diferentes. ¿Pero hay alguna demanda para todos los abogados de ellos? No, no, ellos vienen para simplemente certificar cosas, pero no, ahorita no se supo a qué o qué vendrán a decir, pero me imagino que pues alguna declaración al respecto. Pero como no estuvo ella, entonces tenemos que esperar hasta otra fecha. ¿Y en las otras audiencias ella no acuda y te dan el fallo a ti? ¿En las otras audiencias qué? Sí, llegaron a no. Ah, si no llegaran, no le pregunté al abogado como qué pueda seguir. La verdad no sé exacto cada proceso, pero ahorita no se llegó a ninguna conclusión, se hará la otra. No sé cuántas audiencias, la verdad, espero que ya no tantas, para que puedan dar un fallo final o una sentencia final, porque desconozco los tiempos y cómo se llamen las audiencias. ¿A cuántas notificaciones no se ha presentado? ¿A cuántos llamados no se han presentado? Pues, ¿te acuerdas que en conciliación fueron en dos ocasiones? Siempre ha mandado abogados, ella no ha estado, no la he visto en ningún proceso, la anterior y esta, o sea, sería cuatro ocasiones en las que no ha podido, por algún motivo, estar presente. ¿Qué mensaje le envías a Maxine desde tu corazón? ¿Tienes miedo a darte la cara por parte de mí? Pues, claro, evidentemente no quieren cumplir con sus responsabilidades y yo creo que pues nadie puede estar por encima de la ley. Yo creo que todo el mundo debe afrontar las cosas, lo que sucedió, lo que es muy claro, lo que todos saben y pues lo que le podría mandar a decir es que pues yo espero que si ella está interesada, pues terminemos el proceso, si no está interesada, pues alguien más decidirá por ella y tal vez no sea a su favor. Ay, a ustedes y gracias. ¿Cómo se llaman tus abogados? Raimundo Calva y Noemí Güell son mis abogados. ¿Cuándo es la próxima? El 25 de septiembre. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Ahí veremos, ojalá que ahora sí ya venga. Y gracias a todos ustedes. Gracias. A ver tú. Gracias.